Han pasado cuatro meses desde que ella murió, pero aún me despierto todas las mañanas con la misma imagen. Ella de pie en nuestra cocina, haciendo café. Casi siempre tomaba café por las mañanas, así que fue lo suficientemente extraño como para que lo notara. Estaba sentado en la mesa, medio dormido, solo observándola tararear una canción que no reconocía mientras la luz del sol se filtraba por la ventana. Ella levantó la mirada, me atrapó mirándola y se rió. —Nos vemos luego, cocodrilo —dijo con esa pequeña sonrisa que tanto me gustaba, y se inclinó para darme un beso en la mejilla. —El recuerdo se siente como si estuviera grabado en mí, afilado como un cuchillo, atrapado en mi pecho cada vez que respiro. Nunca la volví a ver. Unas horas después, mientras yo estaba en el trabajo, su auto chocó de frente contra un conductor ebrio. —Él murió al instante, pero ella se aferró a la vida durante unos minutos. —No sé exactamente qué pasó en esos últimos momentos, pero los paramédicos dijeron que estaba atrapada y sola en ese torbellino de metal retorcido. —Ella trató de llamarme. Lo sé porque cuando finalmente revisé mi teléfono, había una llamada perdida. Había dejado el teléfono en silencio, en mi bolsillo, mientras estaba en una de esas reuniones aburridas. No estuve allí para ella. Perdí su llamada. Desde entonces, no puedo quitarme esta obsesión. Cada noche cuando cierro los ojos, imagino qué habría dicho si hubiera contestado. Habría dicho mi nombre. Me habría dicho que me amaba o habría suplicado que le ayudara. Cada respuesta posible me consume. Es como si esa llamada perdida estuviera atrapada en mi mente. Una voz de la que no puedo escapar, arrastrándome hacia abajo tan oscuro que, no sé si alguna vez podré salir de ahí. Cuando finalmente llegó su funeral, apenas lo recuerdo. Todo fue como un borrón, rostros, voces, personas dándome palmaditas en el hombro. Mis amigos me dijeron que parecía un fantasma, mirando fijamente su ataúd, sin realmente ver nada. Yo también me había ido. La parte de mí que quedaba quedó enterrada con ella ese día. Pensé que eventualmente encontraría una forma de seguir adelante, pero no lo he logrado. No puedo. Nuestro departamento está exactamente como ella lo dejó. Su ropa sigue en el clóset. Su cepillo de puentes está junto al mío. Su taza favorita está al lado del fregadero. He dejado todo intacto como si fuera a entrar por la puerta en cualquier momento. Incluso puedo olerla débilmente en las sábanas. Cada que estoy en casa, siento su presencia, justo fuera de mi alcance. Y luego está su gato Milo. Nunca fue realmente mío. Ella lo rescató de un refugio años atrás. Era una pequeña cosa desaliñada y tuerta. Y ella solía llamarlo un sobreviviente. Como si hubiera pasado por el infierno y regresado antes de que ella lo encontrara. Era su sombra. Se acurrucaba en su regazo, siempre ignorándome. Pero ahora no me deja en paz. Es como si me estuviera observando todo el tiempo, siguiéndome de habitación en habitación, con su único ojo bueno rastreando cada movimiento. A veces lo veo mirando la pared. Su mirada tan fija, tan intensa, como si estuviera observando algo que solo él puede ver. Me da una extraña sensación. Como si ella estuviera ahí, viéndome a través de él, de alguna manera. Oh, bueno. Tal vez he perdido la cabeza. Un mes después del funeral, decidí, bueno, intenté ordenar sus cosas. Todos decían que me ayudaría a seguir adelante. Pero era como si cada objeto fuera una parte de ella, un fragmento de nuestra vida juntos. Y no podía soltar ni una sola cosa. Estaba sentado en el piso con sus cuadernos de dibujo, tratando de compensarme de que solo los miraría. Tal vez encontraría algunas cosas para guardar, pero fue cuando anoté algo extraño. Allí, enterrado bajo una pila de sus viejos cuadernos, había un pequeño diario. Lo reconocí de inmediato. Ella solía tenerlo al lado de la cama, anotando pequeñas notas o haciendo dibujos al azar antes de quedarse dormida. Pero cuando lo abrí, algo llamó mi atención. Era una nota, su letra, pero fechada dos días después de su muerte. Pensé que debía ser un error, que la estaba leyendo mal, pero su letra era inconfundible. Leí la nota una, dos veces, luego tres, y las palabras me golpeaban. Eran cada vez más extrañas. Amor, no tengo mucho tiempo aquí. Sé que estás sufriendo y lo siento. Pero por favor, no me dejes ir. Estoy aquí, en algún lugar oscuro, en algún lugar terrible. Y te necesito. Hay una manera de traerme de vuelta. Sé que puedes hacerlo. Solo no me olvides. Te guiaré. Confía en mí. Su letra estaba desordenada, como si la hubiera escrito a toda prisa. Las letras estaban temblorosas, inclinadas. No tenía sentido. Nada de eso lo tenía. Ella había estado muerta por días según la fecha de esa nota. Y sin embargo, estaba mirando su letra, sintiendo su voz en mi mente, escuchando sus palabras tan claras como si estuviera allí junto a mí. Intenté decirme a mí mismo que era imposible. El duelo hace cosas a las personas, ¿verdad? Ven señales, oyen voces. Tratan de aferrarse a cualquier cosa que los mantenga cerca de la persona que han perdido. Pero esto no se sentía como alguna ilusión que mi mente estaba inventando. Se sentía real. Tangible. Leí esa nota una docena de veces, cada línea enviándome escalofríos. No podía quitarme la sensación de que ella estaba justo allí conmigo, lo suficientemente cerca como para tocarla. Luego, dos noches después, recibió un correo electrónico. Era desde su cuenta. La había dejado abierta en mi computadora porque, bueno, no podía cerrar sesión. Ver su nombre allí en mi bandeja de entrada era una forma de aferrarme, de mantenerle acerca, aunque fuera solo rastros digitales. Pero esa noche apareció su nombre con un mensaje nuevo. El asunto solo decía, todavía estoy aquí. Miré la pantalla. Mi corazón latía a toda velocidad. Mi primer pensamiento fue que tenía que ser un error. O eso, o tal vez era alguien que estaba jugándome una broma macabra, hackeando su cuenta para burlarse de mí. Pero cuando abrí el correo, el mensaje era un enredo incomprensible, lleno de errores y frases a medio terminar que no entendía. Aún así, su voz era muy clara en mi mente mientras lo leía. Está oscuro aquí. Muy oscuro. No sé cuánto tiempo puedo aguantar. Por favor, tienes que ayudarme. Encuentra algo mío, algo valioso. Tráeme de vuelta. Estoy esperando. Era como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Como si mi pecho fuera a colapsar. Debería haberme dicho que era algún tipo de truco. Tal vez algún mensaje spam o un error. Pero sonaba como ella. La forma en que decía las cosas. La forma en que me hablaba. ¿Quién iría a hacer todo eso para fingirlo? ¿Y por qué? Cerré la computadora. Intenté borrar el correo, pero mis manos temblaban demasiado. Me encontré leyéndolo una y otra vez. Sus palabras enterrándose en mi cerebro. Llenándome de esta necesidad desesperada y dolorosa de traerla de vuelta. Porque, ¿y si ella estaba allí en verdad? ¿Y si estaba atrapada en algún lugar esperándome? Si había siquiera una pequeña posibilidad, ¿cómo podría ignorarla? Me acosté esa noche sintiendo que estaba como en un sueño. Escuchando su voz resonando en mi mente. Y cuando cerré los ojos, juraría que la sentí. Como una débil calidez junto a mí. Casi como el peso de su cuerpo acostado a mi lado. Incluso Milo actuaba raro. Sentado al borde de la cama. Mirando algún espacio vacío en la habitación. Con ese ojo intenso. Sin parpadear. El correo fue solo el comienzo. Después del primero, los mensajes no cesaron. Llegaban a horas aleatorias. Temprano por la mañana. O tarde por la noche. Solo unas pocas líneas. A veces una sola frase desesperada. Todos procedían de su cuenta y cada mensaje era más frenético que el anterior. Cada uno pintaba un cuadro de... Bueno, de algún lugar horrible. Una noche encontré una nota doblada en su libro favorito de la estantería. No lo había tocado desde que murió. Ni siquiera lo había abierto. Pero allí estaba. Un trozo de papel que parecía fresco. Como si alguien acabara de ponerlo allí. Por favor, no dejes que me desvanezca. Esto es interminable. Solo oscuridad y dolor. Siento que me desvanezco. Sé que es difícil, pero hay una manera. Un ritual. Es la única forma de ser libre. Leí la nota una y otra vez. Su letra estaba allí. Clara como el agua. Incluso tenía la pequeña floritura que ponía al final de sus cartas. Era ella. Y las palabras... Eran diferentes de su tono habitual. Casi frenéticas. Como si en realidad estuviera atrapada en algún lugar. Luchando por seguir conectada a este mundo. Quería decirme a mí mismo que me estaba volviendo loco. Que tal vez lo había escrito yo mismo y lo había olvidado. O que tal vez me estaba imaginando cosas debido a la pena que sentía. Pero los detalles, las pequeñas cosas que solo ella decía, su forma de expresarse, me resultaban demasiado familiares. Unas noches después, recibí otro correo electrónico. Esta vez no había palabras, solo una imagen adjunta. Me temblaron las manos al pulsarla. Me dio esperando algo terrorífico. Pero era solo una foto de ella y Milo del año pasado. Sentados en el sofá, con la mano de ella apoyada en la cabeza de él. Yo no había hecho esa foto. Ella me la había enviado un día mientras yo estaba en el trabajo. Debajo de la foto había una sola línea de texto. Tengo mucho frío, amor. Mucho. Necesito que me ayudes. A esas alturas, su presencia rondaba mis noches. Al principio era sutil. Un leve rastro de su perfume en el aire. El silencioso crujido de las tablas del suelo de nuestra habitación, como si se estuviera moviendo. A veces, a la medianoche, sentía un calor junto a mí. Como si estuviera acostada a mi lado, con el brazo extendido sobre mí, como solía ser cuando aún vivía. Milo se sentaba a los pies de la cama, con la mirada fija en algo que yo no podía ver. Su único ojo amarillo seguía lo que fuera por la habitación. Y de vez en cuando emitía un sonido grave, casi gutural, que me producía un escalofrío. La sentía allí con nosotros, tan cerca que casi podía oír su respiración. El siguiente mensaje llegó la otra noche, deslizado bajo una fotografía de nuestra cómoda. Hacía meses que no movía esa foto. Era una foto de nosotros de excursión, tomada el verano anterior. Y allí, en un trozo de papel, veía de nuevo su letra. Reúne algo mío, mi anillo, un mechón de pelo, cualquier cosa con mi esencia. Ponlos juntos, pronto te contaré el resto. El mensaje terminaba ahí, pero yo no necesitaba más. Asentí con la cabeza, mientras abría el cajón junto a la cama y sacaba su collar favorito, y un cepillo con algunos mechones de su pelo enredados. Recogí los objetos lentamente, con una especie de reverencia, sintiendo que cada pieza era un pequeño fragmento de ella, una parte de su espíritu que esperaba volver. Con las manos temblorosas, lo dejé todo sobre la mesa. Podía sentirla muy claramente, como si estuviera a pocos centímetros de mí, empujándome hacia adelante. Había algo poderoso en mi interior, una necesidad por completar lo que me pedía, de traerla de vuelta, costara lo que costara. Y entonces, justo cuando empezaba a sentir una especie de retorcida esperanza, llegó el último correo electrónico. Un recipiente, decía. Joven y puro, un alma intacta. Cuanto más joven, mejor. Retrocedí, con la mente acelerada, y esa frase resonando en mi cabeza. Pero incluso sintiendo el horror de lo que me pedía, sus correos electrónicos seguían llegando. Cada uno una súplica desesperada, recordándome la oscuridad en la que estaba atrapada. El sufrimiento que estaba soportando. Sé que es difícil, amor, pero eres el único que puede ayudarme. No me dejes sufrir sola. Por favor, date prisa. Apagué el portátil, con las manos temblorosas. Intenté dormir aquella noche, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, retorcido por la agonía, tendiéndome la mano, suplicándome que la liberara. Y supe en ese momento, que si tenía que hacerlo, lo haría. Durante días intenté apartar de mi mente su último mensaje. Vagué por el apartamento, mirando las cosas que había reunido para el ritual, intentando convencerme de que lo había entendido mal. Pero los correos seguían llegando, cada vez más frenéticos, más desesperados. Sus palabras estaban llenas de un tipo de agonía que nunca antes había oído en ella. Descripciones de un lugar que ni siquiera podía imaginar. Es como el fuego, pero más profundo. Aquí no hay final, no hay luz, solo... vacío. Por favor, amor, no puedo hacer esto sola. Sentí que la perdía. Cada mensaje era más frenético, como si se le acabara el tiempo. Y cada vez que dudaba, cada vez que intentaba apartarlo de mi mente, sentía que su presencia se desvanecía un poco más. Empecé a evitar estar en casa, perseguido por su voz, por el peso de su petición. Vagaba por las calles a altas horas de la noche, dejando que el cansancio adormeciera mis pensamientos, cualquier cosa con tal de escapar de la presión de sus palabras. Una tarde, en una de esas caminatas nocturnas, la vi. La niña pequeña de al lado. Estaba jugando sola en su jardín, con un pequeño ramo de flores silvestres en su cabello, girando en la hierba con la despreocupada inocencia de la niñez. Se rió, un sonido suave y brillante que hizo que mi corazón se apretara. Me di la vuelta para irme, para regresar adentro. Pero en ese momento su risa flotó en el aire, dulce y clara, recordándome todo lo que había perdido. Podía sentirla, la mujer que amaba, su presencia desvaneciéndose con cada segundo que pasaba. Su voz convirtiéndose en un eco. Y mientras ella estaba allí, yo estaba atrapado entre el recuerdo que se desvanecía de ella y la vida vibrante frente a mí. Los correos electrónicos resonaban en mi mente, esas últimas palabras desesperadas que ella había escrito. Entre más joven, mejor. Eres el único que puede salvarme. La niña levantó la vista, atrapando mi mirada, y me dio un pequeño saludo inocente. Confiaba en mí, me había visto toda su vida, me había visto hablar con sus padres, me había ayudado a alimentar a Milo una vez cuando estuvimos fuera de la ciudad. Yo solo era una cara amable, el buen vecino de al lado. Mientras me miraba sonriendo, pude sentir algo dentro de mí cambiar. Mi dolor y desesperación torciéndose en una necesidad oscura y singular. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, di un paso hacia ella. Las palabras salieron en una voz baja y firme, como si pertenecieran a otra persona. ¿Te gustaría ver a Milo? Su rostro se iluminó y asintió con entusiasmo, saltando hacia mí con una confianza que casi me destroza. Pero ya era demasiado tarde, mi mente estaba llena de su voz, instándome, suplicándome que la salvara. Mientras la guiaba hacia adentro, el apartamento se sintió más oscuro, más pesado, como si estuviera conteniendo la respiración. Los objetos que había reunido para el ritual estaban dispuestos en un círculo cuidado en el suelo, cada uno brillando suavemente bajo la luz tenue. Milo estaba sentado al borde del círculo, con su único ojo amarillo fijado en mí, sin parpadear. Como si pudiera ver el peso de lo que estaba a punto de hacer. La conduje hacia el centro del círculo. Sus pequeñas manos aún aferraban su peluche. Veía sus ojos grandes y curiosos mirando a su alrededor. Su inocencia se sintió como un cuchillo en mi pecho. Una parte de mí gritaba que me detuviera, que regresara, pero entonces la sentí. Su presencia, el espíritu de mi esposa, tan cerca que casi podía sentir su mano en mi hombro. —¿Vamos a jugar a un juego? —preguntó la niña. Su voz temblaba ligeramente, con un toque de nerviosismo en su sonrisa. —Sí, un juego muy especial, pero tienes que estar muy callada. Ella sintió, confiando en mí completamente. Esa confianza quemaba a través de mí como ácido. Pero no podía detenerme. No ahora. Tomé el cordón que había preparado. Mis manos temblaban mientras lo rodeaba con cuidado alrededor de su pequeño cuello. Mi corazón latía tan rápido que creí que iba a estallar. Sus ojos se agrandaron de miedo. Sus pequeñas manos alcanzaron para tomar las mías. Su voz era apenas un susurro mientras se daba cuenta de lo que estaba pasando. —¡Por favor! ¡Por favor! ¡No lo hagas! En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Sentí que se me partía el corazón, pero me dije que era por ella, por la mujer que amaba. Sus cartas, su voz, eran todo lo que me quedaba y me habían empujado muy lejos. Apreté el cordón, sintiendo como sus forcejeos se debilitaban, con su respiración entrecortada y desesperada. Hasta que por fin, silencio. La solté y retrocedí tambaleándome, contemplando su figura inmóvil en el centro del círculo. Sus ojos estaban abiertos y sin vida, mirándome fijamente. Congelados por el terror. La habitación me resultaba asfixiante. El peso de lo que había hecho se abatía sobre mí como una ola. Pero me recordé a mí mismo que merecía la pena. Esto era por ella. Esperé casi sin respirar, con las manos temblorosas mientras observaba el círculo, esperando que ocurriera algo, cualquier cosa. Todavía podía sentir su presencia. Ahora más fuerte que nunca, justo fuera de mi alcance, esperando para cruzar. En cualquier momento. Esperé en aquel silencio oscuro y sofocante durante horas. No apartaba la mirada del círculo. El cuerpo de la niña estaba inmóvil, con los ojos abiertos y vacíos, mirando a la nada. Susurré su nombre, el nombre de mi esposa, una y otra vez, como si al llamarla pudiera acercarla de algún modo, hacerla cruzar la barrera que nos separaba. Pero no ocurrió nada. El aire se sentía denso, pesado, presionándome por todos lados. Me quedé allí congelado, mirando, esperando, con un silencio tan absoluto que parecía que me estaba ahogando. Me dije a mí mismo que tuviera paciencia, que el ritual debía llevar su tiempo, que se estaba adaptando, que volvería lentamente. Pero cuando el amanecer empezó a colarse por las ventanas, arrojando una luz pálida sobre la habitación, una sensación de terror empezó a instalarse en mí. Algo iba mal. El cuerpo no se había movido, no había cambiado en nada. Seguía con los ojos abiertos y la boca ligeramente entreabierta, congelada en una expresión de horror y traición. Extendí la mano y mis dedos temblaron al posarse sobre ella, buscando cualquier señal de vida, de su presencia, de cualquier cosa. Pero no había nada. Solo el cuerpo frío y sin vida. Y en ese momento empezó el olor. Al principio era débil, solo un indicio de algo raro, de algo que no estaba bien. Pero a medida que pasaban las horas, se hacía más fuerte, llenando la habitación de un olor espeso y enfermizo que se pegaba a todo. Intenté ignorarlo, decirme que solo era una parte del proceso, pero el olor se hizo insoportable, un recordatorio constante y nauseabundo de lo que había hecho. Los días pasaban, cada uno de ellos interminable, mientras yo me aferraba a la esperanza de que ella regresaría. Escondí el cuerpo, lo envolví en plástico y lo metí en el cuarto de baño, intentando desesperadamente contener el olor, pero no sirvió de nada. Me despertaba en mitad de la noche, atragantado por el hedor, sintiendo que su presencia se desvanecía cada día que pasaba. Finalmente al quinto día, la realidad empezó a imponerse, fría y cruel. Ella no iba a volver. El ritual había fracasado y solo me quedaban los restos putrefactos de una inocente. Mi mente giraba en espiral por el horror. La enormidad de lo que había hecho se abatía sobre mí, asfixiándome. Con manos entumecidas y temblorosas, recogí todos los recipientes de plástico que pude encontrar, intentando borrar las pruebas de mi crimen, enterrar la pesadilla que se había convertido en mi realidad. Empecé a cortar en pedazos, cada movimiento mecánico. Mi mente estaba en blanco mientras me obligaba a seguir adelante. Los sonidos eran insoportables, el chasquido de los huesos, el húmedo y repugnante sonido de la carne, y cada corte parecía desgarrar mi propia alma. Hubo un momento que aún me persigue, y seguramente me perseguirá para siempre. Su cabeza no cabía, y presa de pánico, me encontré golpeándola contra el borde de la bañera, con las manos resbaladizas y temblorosas, y el estómago retorciéndose mientras el sonido resonaba en el apartamento vacío. Cuando terminé, me alejé de la ciudad, y llevé los contenedores a una fábrica abandonada en las afueras. El silencio de la noche era denso, me oprimía mientras cavaba un hueco poco profundo, y cubría cada contenedor con tierra. Mi corazón latía rápidamente con la esperanza enfermiza y retorcida, de que tal vez enterrar las pruebas, también enterraría los recuerdos. Pero cuando me quedé allí en la oscuridad, mirando la tierra recién removida, supe en el fondo que nada enterraría jamás lo que había hecho. Ahora era mi realidad, un peso que me seguiría hasta el final de mis días, una mancha que nunca se borraría. Volví al apartamento, entumecido y vacío, con todas las habitaciones llenas de la sombra de su ausencia. Milo me estaba esperando, su único ojo amarillo brillaba en la penumbra mientras me observaba con una extraña intensidad, sin pestañear, como si lo supiera. Apenas podía mirarlo. El peso de la culpa me oprimía, me aplastaba bajo su peso. Aquella noche me senté en la oscuridad, con un silencio asfixiante que me oprimía como si las paredes estuvieran cerrando. Y entonces, en ese silencio interminable y vacío, sonó mi teléfono. Un correo electrónico. El remitente era desconocido, y el asunto estaba en blanco. Me temblaron las manos al abrirlo, y se me cortó la respiración al leer las palabras en la pantalla. ¿De verdad creías que estaba esperándote? ¿De verdad lo creías? Si ha ido, ya no queda nada para ti. Solo oscuridad. Y debajo de eso, un nombre. Su nombre. Sentí como si el mundo se hubiera inclinado. El horror calando lentamente en mí, como hielo deslizándose por mis venas. Me habían engañado. Manipulado. Quien fuera que estuviera enviando esos mensajes, esas cartas, no era ella. Nunca había sido ella. Miré la pantalla. Las palabras se difuminaban mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Ella se había ido. Realmente se había ido. Y yo me había quedado con nada más que el peso de lo que había hecho. Un acto tan monstruoso que supe, en ese momento, que no habría redención. No habría perdón. Solo oscuridad. Milo observaba desde su lugar habitual, su mirada fija, casi con compasión. Miré a su ojo, y por un breve instante, casi pude verla a ella, su rostro, su sonrisa, todos los momentos que compartimos. Era una imagen dolorosa, desgarradora que se desvaneció tan rápido como llegó, dejándome solo con la aplastante realidad de lo que me había convertido. En el silencio que siguió, una extraña calma me invadió. Sabía lo que tenía que hacer. No había perdón por lo que había hecho. No podía deshacer el horror que había cometido. La única salida era un último acto irreversible. Caminé hacia el dormitorio. Mis pasos resonaron en el silencio, cada uno pesado con el peso de mi decisión. Alcancé el arma que había comprado semanas antes. El metal frío, una última comodidad, una oscura promesa que terminaría con el sufrimiento que me había consumido. Las sostuve en mi mano, sintiendo su peso, el cañón brillando en la luz tenue. Una promesa de liberación. Me senté en la cama. Milo se acurrucó a mi lado. Su presencia me daba una extraña comodidad en esos últimos momentos. Recuerden que... Les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.